Esto es una mezcla de las hierbas correctas, con las frutas correctas, con el condimento correcto, que te va a ayudar a acelerar la pérdida de peso y a facilitar que tu cuerpo recurra a la grasa, al tejido graso, como fuente de energía. Te va a disminuir el apetito y te va a ayudar a que te vuelvas aún más productivo, más alerta, a mejorar tu concentración, a hacerte una persona más feliz mientras adelgazas. Quiero decir que todavía hace que seas aún más feliz. Tú hasta puedes llamarla bebida de Tati. Yo te dejo. Ahora es nuestra bebida, ¿no es así? Tuya y mía. De hecho, si te está gustando este video, dale like para que yo sepa que te está gustando que hable de asuntos de estos, sobre consejos buenos para ayudarte a adelgazar. Yo entiendo que a veces, ante la desesperación de querer perder peso, tú piensas, voy a tomarme cualquier cosa, una pastilla que no sé quién se la tomó, que mi vecina probó en aquel sitio, adelgazó mucho, pero ¿cuántas veces yo no oí esa historia? Parece todo perfecto al inicio, ¿cierto? Te tomas un remedio que alguien te recomendó porque servía, te tomas aquella pastilla, comienzas a adelgazar y estás pensando en qué sé yo, perder 10 kilos, y logras perder 10 kilos en un tiempo récord como nunca lo habías logrado. Ahora que alcanzaste tu peso ideal o aquel peso que tenías en mente, dejas de tomar el remedio porque al fin y al cabo lograste adelgazar. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelves a engordar el peso que perdiste. O peor, engordas aún más. Por esto voy a enseñarte una bebida natural, termogénica, que va a ayudarte a acelerar la pérdida de peso, y que puedes beber y que no te va a hacer daño. ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es? Esta bebida disminuye tu apetito porque posee fibras que van a dejar tu intestino funcionando mejor y tu estómago siempre ligeramente lleno. Además de eso, va a hacer que sientas más calor, ¿sabes? Porque es termogénica, entonces ella va a aumentar el metabolismo basal, haciendo que gastes más energía, incluso estando en reposo. Eso de ser termogénico es el principal efecto de esta bebida, que va a acelerar el metabolismo y a acelerar la quema de grasa. ¿Ah? ¿Es o no es lo que queremos? Lo es. Solo vas a necesitar 4 ingredientes, que si no lo tienes en tu casa, son súper fáciles de conseguir y es todo barato. Vamos a hacerla. Para comenzar, vamos a utilizar la base de la bebida, que es el té verde. Y para preparar el té verde, necesito de agua caliente, pero no es hirviendo, ese es un detalle importante del té verde. Yo ya calenté esta agua hace poco y ella está tibia, no está hirviendo, porque necesitas los compuestos activos que están dentro de la hoja. Y si utilizas una hoja, una agua muy caliente en el té verde, destruyes alguno de los principios bioactivos que son los que tú quieres para acelerar la pérdida de peso, para que ellos sean realmente, para que tengan el efecto termogénico que queremos. Entonces, vas a utilizar una cucharada de té verde, ¿ok? Y vas a colocar 200 mililitros de agua tibia. Y tienes que esperar 3 minutos para que el té libere todos los elementos en el agua y para que puedas utilizarla. Más que eso, las hojas liberan una cosa llamada taninos, ¿sabes cuando el té se queda pegado en la lengua, amargo? Es lo que ocurre cuando lo dejas mucho tiempo. Dicen que hasta 10 minutos, ok, pero 10 minutos de té verde así, queda muy concentrado. Y yo particularmente no lo recomiendo y no logro tomarlo, en verdad no queda sabrosa como te estoy diciendo que es esta bebida. Entonces, cuentas 3 minutitos y lo mezclas con el resto del agua. Entonces, aquí tenemos 200 mililitros de agua que voy a mezclar en 800 mililitros de agua fría, helada, como prefieras. Bien, yo ya tengo mis componentes en el agua aquí en este vaso, y entonces voy a mezclarlo en el agua. El té verde tiene algo increíble. Tiene un componente, una catequina, un compuesto bioactivo interesante que se llama galato de epigalocatequina, que es una especie de… difícil ese nombre, ¿cierto? Pero es bueno, es bueno. Y no importa que no sepas su nombre, lo que interesa es saber qué tiene ahí dentro. Lo que ocurre es que ese componente ayuda, acelera, facilita, abre caminos, ve todo lo que hace, para que tu cuerpo localice la grasa y utilice el tejido graso como fuente de energía. Y ahí, es que comienzas a adelgazar, y al mismo tiempo te disminuye el apetito, porque tienes más energía circulante en el cuerpo y vas a pedir menos energía que provenga de afuera, ¿entendiste? Y un detalle importante, es que tienes que colocar en esta bebida un té verde de calidad. Y un té verde de calidad, con las propiedades que queremos, proviene de una hoja que nació en la sombra, y fue cosechada en el inicio, en la primera cosecha del té. Porque el té verde viene de la misma planta del té, que se llama Camellia sinensis, del té negro, del té, del té blanco, del té rojo, ¿mmm? Sólo que dependiendo del momento de la cosecha y del tipo de procesamiento de oxidación del té, éste tiene más o menos cafeína, más o menos propiedades, y lo que tú quieres es el té verde. Por eso, busco una marca buena, nada de una marca tapa amarilla, el nombre de ella no garantiza que el té verde sea bueno. Y ahora voy a colocar otro ingrediente para componer nuestra bebida, manzana. A mí me gusta colocar la manzana en rodajas en el té, ella no solo aromatiza y deja el té sabroso, fragante, como la manzana, sino a pesar de que es sabroso, no es esa la propiedad, no es la propiedad que yo busco. Lo que yo estoy buscando es, es la pectina. Yo coloco pectina en mi té y eso forma una especie de gel. Tú no ves la fibra, no sientes la fibra, pero la fibra disminuye tu apetito, ¿sabes? Y eso va a hacer con que pases el día mucho más cómodo, sin necesidad, sin aquella, ¡ay, no puedo comer, no puedo! No, tranquilo, ni vas a pensar en qué comer porque tu estómago está ahí forrado, ¿sabes? Está ahí, y la bebida es sabrosa para beber, y porque tiene manzana, y es con la cáscara que yo la pongo. Pero, la manzana se oxida, y una de las cosas que hago para que no se oscurezca es colocar una gotita de limón. Yo digo una gotita como un modo de hablar, ¿cierto? Yo coloco limón así a gusto porque también hace bien, jeje, y no deja que mi manzana se oscurezca. Pero es solo porque deja, porque la manzana se pone oscura, y parece que está vieja y tal, pero es solo por eso, porque bueno queda siempre. Entonces, yo hago así, exprimo aquí un limoncito, y no te olvides de lavarte bien la mano después de exprimir el limón, porque el limón quema en el sol. Entonces, haces así, mezclas todo así, ¡bien bonito! Y añades tu manzana ya bañada en el limón, así vas a hacer, y la pones en el tecito que ya preparaste. Esta bebida es perfecta para tomarla en aquel momento en el que ya perdiste bastante peso, reeducaste tu alimentación y haces actividad física. Y comenzaste a adelgazar, adelgazar, aún no alcanzaste tu objetivo, pero plas, dejaste de perder peso. ¿Sabes ese efecto plató? En el que estás haciendo todo como deberías, pero no estás logrando adelgazar tanto como antes. Aquí comienzas a beber, aquí comienzas a beber esta bebida. Vas a tomarla todos los días y esto le va a dar una sacudida a tu cuerpo para que vuelva a aumentar el gasto energético y vuelvas a perder peso. Es excelente en estos casos. Esta receta, en mi opinión, tiene los ingredientes perfectos para que sea sabrosa, ¿sabes? Y además de esto, además de ser deliciosa, te ayuda a adelgazar y va a... Y tiene un efecto termogénico que ayuda a tu cuerpo a funcionar más rápido y te da aquella sensación de que te sientes, ¿sabes? Animado todo el día o animada todo el día. Entonces, el próximo ingrediente es así, muy fácil realmente, una rama de canela, que aromatiza la bebida, ¿cierto? Y que ayuda a mejorar tu resistencia a la insulina y las ganas de comer dulce, ¿hmm? Es una de las propiedades más increíbles de la canela, aparte de que también libera un poco de musílago, que va a hacer que la bebida contenga más un extra de fibra soluble, que te va a hacer sentir aún más cómodo. Me encanta esta cosa. No le pongas azúcar, no le pongas azúcar, no le pongas azúcar. Estoy diciendo esto así rapidito, así todo de una vez, porque no voy a repetir más, que no le tienes que poner azúcar. Pero no tengas miedo del sabor amargo del té, ¿sabes por qué? La canela lo endulza levemente, o sea, lo suficiente para que no sientas lo amargo del té, lo prometo. Y la canela, aparte de todo, tiene un efecto tónico, estimula la circulación de cincha, ¿sabes? Tiene una propiedad diurética bien buena y está en la lista de los afrodisíacos, solo para dejar aquí una nota de helado y que no lo olvides. Y le tienes que poner una rama de canela, porque si le colocas canela en polvo va a sentirse la arenilla, ¿sabes? Va a ser desagradable beberlo y lo que queremos es una bebida sabrosa. Pero la bebida no está lista. Vas a colocar esto en el refrigerador para que se aromatice el agua, para que quede bien sabrosa, para que la manzana se macere y la canela y el agua y el té verde y tal. Y al día siguiente, espera ahí que voy a poner esto en el refrigerador para que se aromatice. Y al día siguiente vas a añadirle lo que en mi opinión es el ingrediente principal que va a hacer que esta bebida termogénica te ayude mucho a perder peso. La reina de los termogénicos. Que en mi opinión hace que esta bebida sea la bebida ideal para que aceleres tu metabolismo. La pimienta. Y yo elijo la pimienta roja o de cayena. Porque además de la capsaicina, que es aquel principio activo que tiene la pimienta para acelerar el metabolismo, para mejorar la circulación, para aumentar la sensación de saciedad, para activar el gasto energético. Ella no irrita la mucosa intestinal, no irrita el estómago y es excelente para añadirla en tu bebida. La pimienta tiene que añadirse el día que vayas a tomar la bebida, para que no quede muy intenso, para que la pimienta no ponga tan fuerte tu bebida y tengas dificultades para tomarla. ¿Entendiste? Y es solo una pizca. Yo ya hice todo el proceso que es necesario antes y solo falta la coronación. Yo preparé la bebida ayer, repetí, hice exactamente lo que viste antes. La dejé en el refrigerador y falta la tal coronación que voy a hacerla ahora juntos. Y yo quiero que entiendas que es una pizca de pimienta, va a depender de cuánto toleres y de cuánto creas necesario colocar para que la bebida quede agradable. Esta bebida de Tati, que ahora es tuya y que vas a poner en tu vida, ahora va a entrar en tu rutina. Puedes prepararla y beberla siempre que quieras. Pero recuerda, es para beberla hasta las 2 de la tarde, toda. Todo el efecto termogénico, toda la cafeína, teína, santina, todas las propiedades termogénicas de la bebida no pueden interferir en tu sueño, porque dormir es importante y tú buscas tener un sueño reparador para levantarte luego, con ganas de hacer todo de nuevo y de vivir tu vida feliz. Y bueno, después de esto, bebe agua tranquilamente para continuar hidratándote. Pero para no interferir con tu sueño, ¿hmm? Vas a beber esto todas las veces que quieras hasta las 2 de la tarde. Inmediatamente en el primer día vas a sentir que es más fácil resistirse a las tentaciones, ¿sabes? Luego vas a comenzar a sentir que tu intestino está funcionando mejor, también vas a sentir que haces más pipí, tienes aquella cuestión de la propiedad de la canela, de mejorar la circulación. Y después, al final de la semana, vas a volver a ver el indicador de la balanza bajando, ¿no es increíble? Y yo necesito que vuelvas aquí para que me digas cuántos kilos perdiste, es un trato, ¿eh? Esta bebida es natural, es buena, no te hará daño, pero tiene algunas contraindicaciones porque es poderosa. Esta combinación es realmente poderosa y tiene un efecto en tu cuerpo, por esto no se debe dar a niños, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, si tienes algún problema cardíaco previo, problema de tiroides, habla con tu médico. Y si tienes hemorroides, también te diría para que no le pongas, no la bebas en ese momento crítico de las hemorroides porque tiene pimienta y la pimienta no colabora con el problema. Y principalmente, si tienes problemas gástricos preexistentes, si tienes enfermedad de Crohn, colon irritable, si sufres de gastritis, atención, está bien, tiene estas contraindicaciones porque es natural, pero hace un efecto en tu cuerpo y por eso tienes que, por lo menos, decirle a tu médico que te la estás tomando para que te hagas seguimiento. Pero la verdad es que no existe milagro en esta vida y los resultados de verdad vienen siempre después del trabajo duro, pero en esta bebida puedes confiar sin nunca abandonar, obviamente, los consejos alimentarios de reeducación alimentaria de tu nutricionista. Entonces, hasta la próxima y ¡salud! Puedes robar una manzanita de estas. ¡Ah, muy buena!